Mamá, gracias por lo que soy Gracias por todo lo que das Perdón por cosas que callé Por las que olvidé Mamá, recuerda mi vivir Tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó Cómo cambié para bien Para bien Tú creíste en mí Y soñaste también Y te pido perdón Si alguna vez lo olvidé Y todo lo que soy Es gracias a ti Y te amo Te amo Mamá, olvida el dolor Perdóname por mi error Por las tormentas que causé Me equivoqué No llores más Ya no más Tú creíste en mí Y soñaste también Y te pido perdón Si alguna vez lo olvidé Y todo lo que soy Es gracias a ti Y te amo Te amo Gracias, mamá Gracias, mamá Mamá Mamá, quiero verte reír Que con mi vida seas feliz Tú estás en cada decisión Tú estás en cada decisión Que yo tomé Que tomaré Que tomaré Tú creíste en mí Tú creíste en mí Y soñaste también Te lo debo todo a ti Mamá No llores más Hombre Pero a ti Más No llores más Morales más